¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¡Hola! Mis amigos coloridos con Larry ¡Hola! ¡Hah! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Adiós? First, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡Es Caliverse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias!